Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Uno de ellos tres pasa, está en sus manos. ¿Quién pasa? Lo deciden ustedes. Y ahora, el más pegado, señores y señores, el mago en sí. Dímelo, mago. Hola, hola, hola. Ayer me sorprendiste nuevamente. Gracias, qué bueno. Qué bueno que estás disfrutando mi arte y la magia. Qué bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Mira, sencillo, una moneda. Mira, ahí viene la grúa. Yo traje un pedacito de servilleta para que la moneda se pudiera apreciar un poquito mejor en cámara. Perfecto. Ahí se ve. Entonces, rápido, Alex, le puedes poner tu inicial a la moneda para que se identifique. Una moneda. A, de Alex. Entonces, por la otra parte, yo la voy a firmar. Le voy a poner MC. Ok. M. C. Que se ve ahí, claro, que es una M y una C. Y por el lado de la cara, una A. Ok. Vamos a taparlo. Ok. Entonces, Alex, yo quiero que cojas tú mismito la servilleta y tapes la moneda a tal punto que la servilleta quede bien compactadita, pero que la moneda esté dentro de la servilleta. Si lo hago yo, la gente no cree. Por favor. Lo doblas así y lo pones. Es la cosa, como un sándwich, dice Estefan. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Alex, yo traje también. Ahí se fue. Sí, ahí está. Yo traje también una bolsa. Yo no sabía si dejarlo hasta el final y abrirla al final o sacarlo desde antes. No sé cómo el público podía confiar más en esto. Yo traje, no sé, como una cajita misteriosa. Ok. Mira. Sí. La voy a sacar ahora. Ajá. Ajá. Una cajita misteriosa. Nada. Entonces, tu moneda, ¿la puedes tocar? Sí, aquí. Ahí está. Vamos a abrirla un momento. La gente confíe. Ahí está, la moneda firmada. Ajá. Ahí va. Alex, a la cuenta de tres. Una. Dos. Y tres. No. La moneda con todo y servilleta desaparece, Alex, y aparece dentro de la caja. Alex, sin yo tocarla. Sin yo tocarla. Tú puedes coger la caja y moverla hacia el centro. Yo no la quiero tocar. Yo no la quiero tocar. Tengo que decir antes una cosa. Yo no la quiero tocar. Yo estoy tratando de buscar la magia aquí y estoy al lado, te lo juro. Yo no quiero tocarla. Yo no quiero tocarla. Ok. Halo la cajita. Ajá. Y entonces, con tus dos deditos, levanta la tapita a ver qué hay adentro. No puede ser. No puede ser. Abre, 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 abre. Espérate. Ahí hay otra cajita. Espérate. Alex, en esta. Ábrela. Sí, en esa hay otra cajita. ¿Cómo? Pero en esta, Alex. Pero en esta. En esta sí que sí, Alex. Alex, ábrela, Alex. En esta sí que aparece otra cajita. Sí, otra. Alex, pero en esta. Ahora sí, ya. Abre la cajita. Porque adentro hay otra cajita. Pero dentro de esta, Alex, ábrela. Porque dentro de esta aparece increíble otra cajita. Otra cajita. Pero dentro de esa, de la última, de la más pequeña. Alex, abre la tapita. Porque adentro. Mira, pago yo más feito, pa. Ya, ya. Adentro de la cajita, ábrela. Hay una servilleta. No. Alex, tú mismo. Tú mismo, sácalo. Yo nunca la toqué. No puede ser. Alex, ábrela. Si es la misma, grita el público. Que si es la misma, Alex. ¿Cómo podemos saber que esa moneda que está dentro de la servilleta es la de nosotros? Tiene la firma. Ábrela. Y ahí aparece. La moneda. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo diantre lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¡Guau! ¿Cómo lo hizo? Gracias. Gracias al pueblo de Puerto Rico por disfrutarlo. Muchas gracias. De verdad que sí. Gracias. ¡Guau! Gracias, Mago. ¿Dónde te puedo conseguir? Gracias. Facilito. Si tú tienes Instagram o tienes Facebook, mira, coge tu teléfono y pon Mago MC para que veas todos los videos míos ahí. Gracias, Mago. Y ya yo estoy listo. Nos vamos por la Kia, Yady. Gracias a nuestra buena gente de Campolor, celebrando 25 años. Gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas, con sus cinco variedades tradicional, sabor a carne, pizza zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolor, celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Y está el participante que viene de Mayagüez, de la Universidad de Mayagüez de Ingeniería. Ernie, ¿usted cuántas horas estudió hoy? Sí, estudió como cuatro a cinco horas. ¿Cuatro a cinco horas? A las preguntas. Nuestro amigo en su casa, todas estas preguntas están en internet. Todos ellos, los participantes, tienen oportunidad de verlas. Aquí el problema es que hay más de 10, 12 mil preguntas. Y esa es la situación que, si usted quiere ganar, hay que estudiar. Eso es lo que hay. Y obviamente, retener. Ernie, usted va muy bien. Yo sigo hoy. Quiero que todo el mundo juegue y aprenda en su casa. Y juegue con sus hijos, su tía, su tío, que hacemos esto para que aprendan en su casa. Y obviamente, uno de ustedes se va a llevar la guagua. Ernie, ¿preparado? Sí. Anda hoy con su mamá, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo se llama su mamá? Ana. Ana. Muy bien. Ernie, buena suerte. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿En qué año se estrenó la primera película de James Bond? A, 1962. B, 1957. A, 1962. ¿Y eso es? Correcto. 1962. Próxima pregunta. ¿Cuántos integrantes tenía la formación original de la banda Backstreet Boys? A, 5. B, 3. A, 5. 5. ¿Y eso es? Correcto. 5. Ernie parece un Backstreet Boys. ¿Tú no eras de Backstreet Boys? ¿No? Tipo ahí. Tiene el estilo. ¿Verdad? Tiene el estilo de Backstreet Boys. Muy bien. Próximo. ¿En qué ciudad colombiana murió en un accidente aéreo Carlos Gardel? A, Barranquilla. B, Medellín. B, Medellín. Medellín. ¿Y eso es? Correcto. En Medellín. Próxima. Mi amigo Ernie. ¿Qué etapa biológica atraviesa una persona entre los 12 y los 18 años aproximadamente? A, la pubertad. B, la adultez. A, la pubertad. La pubertad. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Próxima. ¿De qué país es capital Kabul? A, Afganistán. B, Pakistán. B, Pakistán. B, Pakistán. Dice Ernie. ¿Eso es? Incorrecto. Era la A, Afganistán. Tranquilo Ernie, que va muy bien. Próxima. ¿A qué cifra representa en los números romanos la letra D? A, A, 1000 o B, 500. B, 500. Y eso es? Correcto. B, 500. Próxima Ernie. ¿En qué país tiene su origen la Virgen de Satanudos? A, Cuba. B, Alemania. A, Cuba. A, Cuba. Y eso es? Incorrecto. Alemania. Próxima Ernie. ¿Qué animal es la mascota de Phineas y Ferb en la exitosa serie de Disney? A, Mono. B, Ornitorrinco. B, Ornitorrinco. Y eso es? Correcto. Muy bien. Ernie, sigue estudiando. ¿Quiere la guagua? Claro que sí. Hay que estudiar. Te veo el miércoles. Vengo rápido y te digo quién gana. Y pasa a la próxima ronda del Open Talent Show. Quédate ahí a ver si votaste bien. Quédate ahí. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Sigue votando. Telemundo.pr.com